Soy Oscar Uriel Barrosa Cárdenas y vengo de la preparatoria autónoma de CREECA, Taro. Sigo aspirando a medicina y, pues, ¿qué te digo? 60 lugares no son suficientes. ¿Cómo decidiste tú que ibas a estudiar medicina? Ah, una pasión por la vida. Es mi razón de ser y, pues, lucharé, aunque haya trampa detrás de todo esto. ¿Cómo te preparaste para el examen? Pues, la verdad, leyendo mucho, cursos. Fue demasiado esfuerzo por mi parte y, pues, sé que es una carrera que requiere bastante esfuerzo. Sí, de por sí es muy difícil acabarla y entrar también. ¿Es tu primera vez que lo intentaste? Es mi primera vez. Ahora mismo vengo más como empatizante que como víctima. Sé que muchos nos vamos a requerir más de un intento para hacerlo, pero con todo esto que hay, va a ser más de uno y no muchos tienen la oportunidad. ¿Cuándo te enteraste que había fraude, qué pensaste? Pues, bastante decepción de la UAC. Al final es una escuela que nos tendría que otorgar el derecho a aspirar a ese sueño, pero, pues, no, es así. Al parecer hay que pagar antes, hay que ser de la clase marginal, de esta que tanto nos oprime, ¿no? Para poder lograrlo, tan siquiera iniciar nuestra misión, que de por sí es un muy largo trabajo, claro. ¿Te sientes decepcionado? ¿Cómo te sientes? Pues, enojado. No, no por mí, sinceramente, por... Sé que tal vez no entraría en esta ocasión la primera con los trampa, pero... Por los demás estudiantes que sí se esmeraron, que realmente ya merecían entrar en esta ocasión, pero se les fue arrebatado por un fajo de billetes.